Recuerde la Supermacía Norteña, Druid Tupido, oiga Vamos a pegar esta nochecito, compañerito Hay algo en el fondo, nos inventamos al centro de la pista del anciano Al sal y al chico para que se apague, compañerito, la Supermacía está presente ¡Vaya más! Para bailar y no sabe el momento, compañerito Diga y un bien cruel, por toda mi piel, en la diferencia de la gente Voy a hacer que pasear, voy a algún lugar, hoy voy a lanzar Hoy me pintaré, en la menos cruel, que queda donde van a perderte Hoy me pintaré, todo en el ayer, hoy voy a bailar La banda toca el ritmo, ritmo que vengas mirar Todas la chaval de mitad, ninguna se escapará ¡Viva! 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 De tus sonrisas tan infeliz, de mi corazón es un reír, vuelve tu mirada a acariciar, pero voy a hacerlo temblar. De la línea de mi altanía, vuelve locura mi corazón, de la línea de por tu sonrisa, que es de enamorar como hoy. De la línea de mi altanía, vuelve locura mi corazón, de la línea de mi altanía, vuelve locura mi corazón, de la línea de por tu sonrisa, que es de enamorar como hoy. Y ahora lo compadito, en los temas para bailar esta nochecita que lo estoy solicitando.